Ay, voy a llorar, hijos de la... Oye, además, algo, y para caer contigo, Yair, algo de lo que hablaba hace rato Sasa, y bueno, en general lo han dicho todos, ¿no?, e incluido Pulido ahí en el Zoom, de lo del grupo. En aquel festejo, yo me acuerdo, ya se había dado la Vuelta Olímpica, pero el señor Pereira carga al Cone Brizuela para dar la Vuelta Olímpica. O sea, esto habla precisamente de lo que era el grupo, ¿no? O sea, del Cone, desafortunadamente, se perdió la mitad de la temporada y obviamente de la liguilla, pero el hecho de que ustedes lo hicieran, oye, tú eres igual de importante y aquí estás, y... Eso eran esas chivas, y ese era el plus y el extra que afortunadamente terminó en esto, ¿no? Sí, fue un momento donde vi al Cone que no se podía mover, y él era igual de importante para nosotros. De hecho, a partir de ese día que lo cargué, empezó mi carrera en declive porque me sacó unas hernias en la espalda. ¡Saludos! Gracias, gracias, Cone. Gracias, Cone. Allá la concentración. Está el chaparrito, pero pesadito, ¿eh? Se me iba de pico el Cone. Siempre tan hermoso mi Cone. Hermano, saludos hasta Monterrey. No, la verdad es que sí, el más mustio que he conocido. ¿El mustio? Sí, pero sí fue el más mustio. Es muy correcto, no dice grosería. Ah, sí, es mustio. Sí, pero es mustio, entonces. ¡Ah, Cone! No te las dice así, pero te las escribe por WhatsApp. Es mustio. Pero se escudan que no las dijo. Sí, dijo, no, yo no dije. Digo, y checa tu WhatsApp, hermano. Pero las mejores marquesitas en Guadalajara son del Cone. Ah, sí, las marquesitas de Guadalajara, Cone. Los de Cone. Sí. Ahí nos debes el anuncio. Ahí nos debes el anuncio, eh. Ni siquiera. No, ese Cone tenía de que nos llevaba a las inauguraciones. Y decía, no, nada más un ratito. Y te dejaba una hora y media firmando. No te daba una marquesita. Pero bueno, ya se las tengo guardadas. Pero no, sí fue un momento bien padre el poder agarrar a nuestro hermano, subirlo a los hombros. Y era alguien que también lo merecía. Había tenido un gran torneo y desgraciadamente le pasa esta lesión. Y bueno, es parte de lo que toca, ¿no? Agarrar a todo el equipo, unirse. Muchas veces se te pueden olvidar los compañeros por el festejo, pero siempre traíamos mucho en el corazón al Cone, que hoy en día también ha sido pieza fundamental para estar aquí en la final de este torneo. Y bueno, siempre es bonito recordar esos momentos. Hablando de recordar momentos, por favor veamos esta imagen. Y cuéntenme, o sea, ¿qué más? O sea, a propósito de lo que estamos platicando, ¿qué más sensaciones vienen a su mente? O sea, seis años después, con esto mismo que todavía no profundizamos, pero todas las coincidencias, otra vez que es contra Tigres, otra vez que es esta cancha. Una familia que lo ha dicho el Cone, lo ha dicho que siente muchas de las sensaciones, que aquel en algún momento desgraciadamente no pudo jugar, pero ahora sí...